Bueno, eso nos ha escapado nuestro aseo raro Piscis Y nos dice que tenemos que hablar con Mino Mino No sé dónde es, pero el caballo sí El caballo tiene GPS El caballo le dice, por favor, con 12 Mino Mino Y el tío arranca, que es la leche O sea, no se equivoca Vale Vamos a preguntarnos sobre el secuestro de niños Nos da un arma Dice que su tribu Antes no secuestra a niños, pero ahora sí Cambio de negocio La vida sigue Vale, que tenemos que destruir a un Bunobuno Un Bunobuno Vamos a conseguir un aseo Estas son puestas alternativas Damos la zona Voy a coger porque me parece que son de entrar ahí adentro Sí, nos dice que hay que entrar Así que me la llevo Son puestas que hay que hacer dentro de la instancia Así que esta sí me la voy a coger ¿De la dos? Sí El Kino, Kino Joder con el nombre No tienes el derecho a seguir en los pasos de padre Y toca entrar Vamos a ver cuando se prepara Vamos a ver Adentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muéretelo. Walder dijo que los kiosk parecieron que estén siendo controlados por alguien. Y Mino Mino mencionó que se ha cambiado de repente un día. La persona que estaba controlando a Buno Buno puede ser la persona que estaba detrás de todo esto. Mastro, tenemos que investigar. Un pescado, un niño, y nos ha dicho que de dos nada, que uno, que el precio es uno y que como lo siga vendiendo por dos, que le corta la cabeza. Corta, caña. Un pescado, y punto. Hacemos uno. Este es peor. Este. Ahora un poquito en general. Caña. Debajo, a ver si los podemos romper ahora. Sí. Imaginaos a las baterías. No, I thought it was that way. ¡Gracias! Esta en la primera instancia lo vamos a tener Se puede solear Pero yo no he tenido problemas Tengo problemas en una que hay un poquito más adelante Que... uff Pues de área Solo parece que hay de magenta Yo me metí sola y me metí en una paliza Es de escándalo Pero esta no, esta chiquitita Me ha dado muchos problemas Esta creo que no la puedes usar Bueno, voy a jugar secundaria Me maté Vale, lo habéis hecho Vale, lo habéis hecho Puede tener una forma de picar los objetos mejor Pero bueno Después de coger props Vamos a ver Aquí otra cosa Ah, pero ya no tenemos Ya está pues, ya está hecho Ya sé que es rápida porque me voy a hacer energía Me he agarrado un poco de chop Un poco choff A ver si me acuerdo como se cura que así Ay Ya, yo también tengo un poco de chop Así que ya me voy a echar al la cura yo Ya está Hay más que coger Esto de engulfo lo que hemos hecho Sí Creo que hemos completado pues Así que seguimos Esta hay que matarla No, madre No, no, un pelín Ya está No, siguiente Proto Hecho Vale, seguimos ¿Qué nos queda? Matar a Bunobun ¿Por qué falta algo? Una especie de portal que nos ha desastrado Pondré portales de estos cerrados Hay que encontrar al jefe que lo protege Y a ese hay que cometer Al morir el jefe Se abre el portal A ver si no es tan fácil El jefe está por ahí Es cuando hay que buscarla No me gusta Voy a echarle aquí No Voy a echarle aquí Está en la cura muy lejos No me gusta No me gusta No me gusta Por ahí nada Vamos No me gusta Vamos Vamos, tenemos ahí una cosa de jafa, ¿no? No está, todo tuyo. No, 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 no. No he dicho más. Eso pasa porque da un poco que no hay gran cosa. Ah, mire, ahí está. Vale En forma antes de que Hay que esperar a que la barrita María se llene para poder luchar contra ella Así que voy a esperar un poquito Pongo en pausa Vale, recarga de vista No, no, no No, no, no No, no, no Vamos un poco torpes Ahora si hicieron el juego todavía no tengo los mandos Vale, pues hemos matado al jefe Vamos a rescatar a los niños Sí, no le acuerdo Y además Y ya está, hemos acabado Aquí está el Pistis por ahí de nuestras Pistis Bueno, nos vamos Vale, ya hemos salido Estamos fuera Y ya Nos vamos a entregar a los Pistis Para que lo poníamos aquí La secundaria ya la he entregado yo Le dan cristalitos Vamos a ver Vamos a reunirnos Donde la primera vez Vimos a las telpistis ¿Puedo pensar de algo que puedo hacer para ayudarte? ¿Puedo irnos? ¿Vos Rhys? Qué mola Mola y miedosa Vale, conseguimos el Azaster y los cristalitos Bueno, pues ya hemos conseguido nuestro primer Azaster, Pistis Porque esta nos radió en el inicio, esta poco de andar por la vida Esta es realmente la primera que hemos cazado, básicamente Ya nos dice que hablemos con Gina Vamos al caballo Y nos vamos Vamos a poner a hablar entre ellas Esta es lo que es tremendamente miedosa, tiene el poder del agua Es agua, burbujas Si necesitas una ducha, llamas a Pistis y te deja como nuevo amor Como el lavadero de coche de rodillos Te pones en medio y ala, te burbujea Muy práctica Ahora son las últimas tomas de caballo La siguiente, cada vez que te caigo en un sitio, cortaré un poquito Y la arrancaré cuando ya estemos en la zona A ver si nos ahorramos un montón de grabación Esta como el primer cuadrecito la voy a dejar Y la siguiente mapa ya lo corto Bueno, aquí tenemos a Gina Bueno, aquí tenemos a Gina Vale, hay que matar a todas las primas Hay que firmar a El cuartel de los Puño de acero El cuartel de los Es que no quería hacer nada y el otro se ha ido a investigar las cosas Ah, su bola Se ha vuelto el político y no quiere mover por ella Esa es la Hande, parece que estaba en el puerto, ¿no? Hay que nos metamos en nuestro asunto básicamente Porque es siempre en su línea de simpático Todo simpatía Vale, hemos dicho cómo rescatar a los niños El puerto básicamente es un caballo Ok, nos vemos en esa mujer, chido Aquí está a las personillas del medio Es que ese tiende me gusta, lo tengo tratando A ver Este sí, este es más jodido La gracia, bla 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 Vamos acelerando Y vamos a cortar las cabinesas ¿Verdad que ese knight named Tandamar? ¿Verdad que cree que se ha retratado las knights? Él nos mandó a otro sitio donde también hay problemas Muchas gracias Muchas gracias Lo siento Lo siento No estaba intentando hablar malo sobre alguien que no sé Pero su cara estaba tan oscura Con grandes manos Y... ¿Cuántas veces lo vas a quemar? Vamos a encontrar ese informante, Virgen La conversación de las Astel te vuelve un poco larga A ver, dice que encontremos información en las... En los tabladores Ah, es aquí O sea que hay que salir de un polvo Vale Ah, pues sí, me parece que sí que hay que salir Pues nada, vamos para allá Vamos a ir a la zona donde están tablando árboles Y tener un poco de información Vale, hemos llegado a la zona Vale, hemos llegado a la zona Vale, ahora de nosotros que íbamos a llegar Muy bien, que nos estaban esperando Bien, eso era todo rollo Vale, que alguien ha vuelto Bueno, eso era una joyería ¡Qué bien! Linux colegio Ok Eh, se ha parado esto vale, se me fue la conexión de internet durante 4 horas, así que vamos a seguir creo que nos quiero nos lleva a los pendientes ahí se quedó la cosa como es nuestro caballito tenemos la rota pues nada, vamos para allá nos manda al viejo y misterioso Pache no hay que pasar el nuevo mapa por lo que veis pues dentro de la ciudad, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿dónde vamos? viejo y misterioso Pache, no tengo ni idea evita las patrullas de culto de calza y entra vamos a ver aquí oh, madre mía está mal, ¿verdad? pues ya en el laberinto no nos damos muy bien no veo yo color a esto vale, no hemos colado esto se lo quiere cargar a todos mata a los escoltas básicamente Isis, I'm sorry did you call me? no hay otro ¡Suscríbete! 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 Vale, con su cura rota Ahí mejor Y un poco a mí también, no hay demás Ahí se encuentra Andemar Vale Y entonces conocí el real Astellian Y ahora, me envío a ella ¿Por qué? Tiene que abandonar Nordin Y caminar este camino No hay razón con él Y ahora, me envío a la Está moda en rabbit They're all gone They were fighting each other But I have no idea what's going on Let's check inside for clues Básicamente Busquemos en los cuerpos A ver qué encontramos No hay nada Imagínate que está en el cuerpo central Vamos directamente a grano Que leamos algo Vamos a leerlo aquí Estos trabajan para una tal ley de Eurya Yurya ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay mucha información en la Cintura de Starrcaller? ¿No hay ninguna información en la Cintura de Starrcaller? No lejos No debería preguntarte cuando no lo sé A ver Los Starrcallers son expertos cuando se trata a luchar a los demonios Están un poco excéntricos, pero debería tener mucha información sobre los demonios. Un caballo, y vámonos. Ah, no, se está cerca. Bueno, de acuerdo. Mira, son marrones. Ahí puede ser, pues, la principal. Nosotros, a la principal. Gracias, Astellian. Los pendientes. Y esta cual no va a dar cosas. Estoy muy triste, porque no podemos poner nuestra confianza en otros. El mundo no es tan hermoso como piensas, Pisces. Tenemos 80, no sé cuál será. Aquí interesa. Vale, encuentra... La guil. La guil. Que busquemos a la guil. En una guil, ya está. El llamado a las estrellas, no sé si qué es eso. Me recuerda a un collar que hay por ahí, que venden. Con un montón de bolitas dentro, y lo mueve. Y suena como llamador de... Llamador de ángeles, ¿no? Vale. Malatran Grasslands. Pues nada, vamos por el siguiente territorio. Acá vamos de salir de esta zona. De Mayville. Y vamos a la nueva zona. Nadine está acá de ahí, que está por aquí. Esto es aquí, la base de la... Bueno. Nueva territorio. Así. 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 Así.